A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver A ver, 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 a ver A ver, 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 a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver 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 A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Gracias. 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 ¿De Liceo? No, de Mendoza. Ah, de Mendoza. Ah, está en la otra liga, ¿no? A abajo. Con el Baciulli y todo lo demás. y ahí son los que van a jugar no, no están bien están abajo y ahí son los que van a jugar no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no Gracias. 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Arriba, Leo! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Apuego! ¡Apriste, vale! ¡Un, dos, dos! ¡Gracias! 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 ¡Maxi! ¿Preguntar a los guachos cómo salieron a 19? ¡Gracias! 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 ¡Ni esperá adentro! ¿La perdieron ahí? A excepción de esa jugada, es que fue más viveza que otra cosa Está muy sujo aquí No es que te quiera joder Sí, ¿eh? ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son tres penales. Pidámenos un minuto. ¿Lo ves? ¡Dianco! ¡Dianco! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, Franca! ¡Bien! 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 En cualquier momento toca el ciro. ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡De nuevo, Mati! ¡Abriste! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, Leo! ¡Dale! ¡Arriba la pared! ¡Arriba, Leo! ¡Arriba, Leo! ¡Arriba, Leo! ¡Arriba, Leo! ¡Sacalo! ¡Buen trabajo, Leo! A ver, ahí gaso, a ver si querés tomar. Dale. Qué fiaja, la verdad, ¿eh? Me desculaste. trabajar un inoxidator, nada de OK. Dos a cinco. Pues, vamos이라. Así que, ¿no? Estasas沒 metezas. ¡Melo! 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 Gracias. ¿Qué cobraron, no entendí? Trae penal. Trae penal, ¿eh? Trae penal porque se deshaga el crowd. ¡No, no! ¡Tuli, trae penal! A ver, ¿asías? Debo lao, es trae. Es trae, trae, ¿no? No, no trae penal. ¿Trae penal, lo cual? No, 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 trae. ¿Y a dónde hizo el trae? Y entró el... Descambres. Porque vi la guinda afuera, yo, no lo digo. Qué cosa rara. ¡Enporrón! Tí, 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 tí. Como dije, se lo están tomando a pecho. Están bien. Lo que haces así hasta aquí. ¡No! 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 ¡Sí! ¡La gente se pide! ¡No! 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 ¡No. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Abrillo! ¡Abrillo! ¡Hacé largo! ¿Cuál fue el resultado de la MQ? ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí te acepto la idea de la pas eins. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Solico, sonri! ¡Arriba, sonrisa! ¡Viva, Battinjasi! ¡Atengan! ¡Atengan! ¡Guil! ¡Arriba, arriba! ¡Atengan! ¡Atengan! ¡V Repeat! ¡Atengan! ¡VPerfecto! ¡Atengan! ¡Atengan! ¡Atacan! ¡Seguí, seguí! ¡Arriba! 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 ¡Arriba, sonrisa! ¡Sonrisa, arriba! ¡Sonrisa, arriba! es gigante el loco debe tener encima 20 años si, esto la pinta tiene la piel rojita ya está ya está el tiempo ¿qué? vale, chabón vale, chabón vale, vale ¡Cruz! 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 Gracias. 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 Algo Hunger, el Meji más seguido. Los traen a este nuevo bastante, pues se los mueve todo acá. ¡Claro! 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 ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Una más! ¿Cómo está el partido? No sé. No sé. ¡A gusto! Como está ahí abajo. No, no. Estaba en Pueblo Estreo, ¿sí? ¿Tenés que va a venir? Dos. Dos me parece. Me parece. Y con suerte. Que no han hecho tanto. ¡Ale Meji! Ya. Dos. Dos trae abajo. Dos para 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 abajo. ¡Mirá arriba, Gali! ¡Nuestra, nuestra! ¡Arriba, arriba! ¡Kichi! ¡Kichi! ¡Arriba con el primera! ¡Arriba con el cinco de los tres! ¡Folie strategic! ¡Los dejó! y el que tiene una pelota se fue vean dos segundos ¿va bien? ¿está ahumado más de minuto con el serrano? que difícil que está viejo para el 7 del año pasado tienes que hacer un show ¿qué pasó? ¿teníamos en la final o no? tercero ¿ah? tercero se ve ¿ah? ah, perdieron la semi perdieron la semi y ganamos el tercer cual viejo le vamos a salir múltiples ¿y desciende alguno? no, no, ahora se fue a la subversión ¿y jugaban ustedes? los 5 de estos, los 5 de abajo con los 3 5 de arriba del otro lado ¿y quiénes están arriba del otro lado? y está Peuma, Banco y CPBM ¿Banco Mendoza? no Banco Nación, Banco, se llama Banco solo después está CPBM que es Banco de la provincia y está Universitario, San Jorge, Belgrano, Basiúlian, Los Ayáñquez, pero eso creo que es lo más que explico el peo me duele, me duele, me duele me duele, 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 me ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, nunca fumo porque siempre estoy ahí! ¿Y hoy? ¡No, está lleno! Sí Pero este año están desblojos aquí El año pasado ¿Se fueron a unos jugadores o no? ¿O es la misma base el año pasado? La misma va a ver lo mismo, pensé que no había muchos jugadores. Y tienen que dar salto. Si llegaron el tercero, el próximo año tiene que ser mejor. Mantener. Pero mirá, tenés que pasar un salto más. Sí, pero este año era para mantenerlo. No va a verse loco, pero bueno. No se volvieron locos para nada, ¿eh? Es que tendrían que haber estado ahí. Con la U. El año pasado subió la U, ¿no? Claro, como el año pasado subimos nosotros, no mantenemos. La U subió, con el hechazo del año pasado, fue lo que nos pasó a nosotros. Hay que ver cómo sale. No sé contra quién juega, ¿contra Tordos o no? Contra... Maristas, creo que le falta. ¿Se salen terceros con Maristas? ¿Se salen cuartos con Tordos? Con Tordos. Son los únicos que le han ganado a Tordos, ¿eh? Y Tordos no perdía desde el año pasado, que perdió con el suelo. Mirá. En la conchelteque. ¿Se jugó ese partido? El partido que se jugó el otro día contra los Tordos... Fue de treinta y pico a treinta y pico, o sea, de cinco a treinta y seis. Sí, 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 sí. Más o menos no lo seguí, pero sabía que había sido como partidas. Sí, sí, sí. Se jugaron todos. Y el de Tordos, en el try, que iban a treinta, ponen, ¿eh? Estaba abajo en las haches, pero ahí abajo, ahí, en medio. Y la patea le pegó a las haches. Se quería matar. Y la U venía de perder dos partidos iguales. Claro. La U venía de perderse los tiempos, a la flecha de la pilota. Perdía con nosotros acá, perdía con nosotros acá, que no le metió el flecha, que era lo mismo, así, no le metió. Sí, 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 me fue. Y el próximo partido, lo que pasó exactamente lo mismo. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Es un gol! ¡Vamos, vuelve! ¡Está listo! ¡Triba! 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 ¡Triba arriba! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vuelve! ¡Rápido! ¡Con esta! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien! 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 ¿Y se sonó desde acá como era el crujeo? Sí. Algo pasó. ¿Eh? Me chocaron, pero a veces quedó muy mal. ¡Bien! 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 Lo encaró cruzado. Sí, pero encima estaba más arriba. Estaba arriba, o sea, está a la misma altura que el otro. tragen. ¡Bien! 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 ¡No nos cuidamos grave! ¡Bien! Quedan 7 minutos Así tiró Así dice en abajo ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, muchachos! 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 Arriba 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 ¡Aplausos! 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 ¡Votar malagosto! ¡Mañana formal! ¡Vamos! ¡Que queda un minuto! ¡Vaya una! ¡Dale! ¿Se para ahora, no? ¿Se para el reloj que ahora no? ¡Vamos! 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 Es un cañón en la patria, me llega a dar dirección un poco más, la mete donde quiera. ¡Gracias!